Yo creo que a todos nos gusta que exista la misericordia. Creo que no hay nadie que diga, no, la misericordia no tiene que existir, la misericordia es mala. Todos queremos misericordia, pero para que exista la misericordia tiene que haber una condición previa, y esa ya no nos gusta tanto, que es la miseria. Sin miseria no hay misericordia, no tiene razón de ser. La misericordia está dirigida precisamente a la miseria, porque la misericordia es acoger con el corazón la miseria del otro. Y ahí ya no nos gusta tanto para nosotros, porque ¿a quién le gusta sentirse miserable? ¿A quién le gusta sentirse poca cosa? Más bien al contrario, ¿verdad? Nos sentimos los mejores, nos sentimos los que sabemos mejor hacer las cosas, los que pensamos mejor, los que decidimos mejor. Sí, nos equivocamos, pero igual somos los mejores. La miseria ya no nos gusta tanto. ¿Qué es la miseria? Para mí la realidad de la miseria es reconocer que no podemos solos, es reconocer que no estamos hechos para nosotros solos lograr aquello que deseamos, o aquello para lo cual fuimos hechos, tanto a nivel espiritual como a nivel material. La miseria existe porque ni somos perfectos, ni mucho menos somos dioses. No podemos solos, somos miserables, es decir, necesitamos de alguien, de algo, necesitamos de los demás. Más que simplemente pobreza, más que simplemente debilidad, miseria, es la constatación existencial, existencial, de que no podemos solos. El típico y claro ejemplo de misericordia y de miseria en la literatura es el que nos da Víctor Hugo en Los Miserables, con Jan Baljan. Este hombre que nace en una familia pobre, tan pobre que ni siquiera aprende a leer, tan pobre que después quedándose ya huérfanos, él tiene que asumir el cuidado de su hermana mayor, de siete niños, tan pobre que va a robar pan. Y es capturado por la policía y es mandado a encerrar durante cinco años en la cárcel, simplemente por intentar robar pan para su familia. Los miserables. Mientras que está en la cárcel, él intenta escapar, es agarrado y le aumenta la condena a 19 años, solo por haber robado pan. Este hombre que era bueno, es un hombre que se ve endureciendo, es un hombre que se ve haciendo cada vez más duro, más difícil. Cuando no asumimos nuestras miserias como una oportunidad para dejarnos ayudar por los demás, nos endurecen. Porque no queremos que los demás se den cuenta de nuestras miserias. Nosotros somos fuertes y podemos. Y llegamos a tal punto que, como le pasó a Jan Baljan, termina siendo no ya una persona, sino un número. El prisionero, dos mil, veinticuatro mil seiscientos uno. Un número más. Cuando no permitimos que nuestra miseria se muestra a quien hay que mostrarlo, al endurecernos nos despersonalizamos porque no hay nadie que no tenga miseria. Y por eso, qué hermoso, no hay nadie que no puede experimentar misericordia. No hay nadie para quien la misericordia de Dios no exista. Porque todos necesitamos de esa misericordia infinita. ¿Qué es de esa misericordia? La misericordia nace del corazón, pero de un corazón que se permite experimentar y sentir las miserias del otro. De un corazón que no se pone como juez, como nos pasa a nosotros, ¿verdad? La mayor parte de nuestras confesiones, y yo de las nuestras, no de las que yo escucho, sino de las nuestras, incluidas las mías, es nos impacientamos, juzgamos, criticamos. Porque nos ponemos por encima. La misericordia no es reconocer la miseria de los demás nada más, sino reconocer desde el corazón que esa persona me necesita y hacer algo por ella. No es simple empatía, no es simple constatación de que está mal, sino de mancharse las manos, a bajarse y hacer algo por esa persona. Intentar complementar esa miseria con mis cualidades, con mis dones, y dejarse complementar por ella también, en la mía. La misericordia, entonces, es hacer algo para remediar las miserias de los demás. ¿Qué le pasó a Jan Baljan? Este hombre duro, que al salir de la cárcel, después de todos esos años, se va caminando y se encuentra con este buen obispo, que lo recibe, que lo acoge, que le da de alimento, que le da cariño, pero que él le paga, ¿cómo? Robándose la única riqueza que le quedaba a este obispo, que eran unos cubiertos de plata. Se los lleva, unos candelabros si no me equivoco. Se los lleva, lo agarra la policía, van a enfrentarlo con el obispo, y el obispo, en lugar de juzgarlo, de ponerse por encima y decirle, ¿cómo es posible que yo, que te hice tanto bien, viendo desde arriba, que yo te hice el bien? Más bien, el obispo dice, yo se los regalé. Y ese acto de misericordia transforma el corazón de Jan Baljan y le hace sentirse persona una vez más. Le hace sentirse amado, le hace sentirse alguien que no es definido por su miseria, sino por el amor. La misericordia, entonces, no es dejar las cosas como están, sino es abajarse desde ahí y subir hacia Dios, subir hacia el amor. Por eso el segundo domingo de Páscoa lo dedicamos a la divina misericordia, porque volvemos a recordar ese Cristo que se hizo miseria por nosotros, en todo menos en el pecado, que se abajó y desde ahí nos elevó. Y nos sigue elevando todos los días, porque su misericordia es eterna y es infinita. Una misericordia activa. Hay un salmo muy hermoso que dice, libró Israel de Egipto porque es eterna su misericordia. Lo llevó por el desierto y le dio de comer porque es eterna su misericordia. Lo salvó porque es eterna su misericordia. Y repite, y repite, y repite, y repite. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios no es nada más un sentimiento, sino que es activa. Lo salvó, lo llevó, lo acompañó, lo alimentó. Lo mismo pasa con nosotros. Esta misericordia de Dios viene y se inmiscuye con nosotros para elevarnos. ¿Qué tenemos que hacer para experimentar misericordia en nosotros y para ofrecer misericordia a los demás? Les voy a dar cuatro consejos y ojalá podamos aplicar por lo menos uno. Primero, pídele a Dios tocar tu misericordia, tu miseria, perdón, identificarla, aceptarla. A veces no es tan fácil y no queremos ver nuestras miserias. A veces le estamos poniendo ahí pintura para que se escondan, ¿verdad? A veces le ponemos una manta para que se tape. Si no eres capaz de constatar tu miseria, pídele a Dios, ayúdame a tocar mi miseria, porque si no, ¿cómo voy a experimentar tu misericordia? Si no, ¿cómo voy a tocar tu amor incondicional? Si no me doy cuenta que yo también soy miserable. Aceptar tu miseria no es lo mismo aceptar que estar de acuerdo. Aceptar es simplemente constatar que ahí está y ese es el primer paso para superarlo. No estoy de acuerdo con esas miserias, pero las acepto porque a partir de ahí entonces puedo superarme. Segundo consejo, confiésate, pero también invita a alguien a confesarse. No solo tú, invita a alguien a confesarse, no contigo, sino juntos, pero no revueltos, ¿verdad? Tercero, aquí está un poquito más difícil, perdonarte a ti mismo. Perdonarte a ti mismo. En los casi 15 años de sacerdocio que llevo, creo que las personas más duras con los demás son aquellas que más tienen que perdonarse ellas mismas. Pero que no aceptan ese perdón y por eso se vuelven duras. Otra vez, Jan Baljan, que se vuelve duro cuando no experimenta esa misericordia. Cuando toca sus miserias, pero no las quiere aceptar. Perdónate a ti mismo. Y si no puedes, pídele a Dios, Señor, ayúdame a ver mis miserias con tus ojos para experimentar esa misericordia. Y ya verás cómo logrando eso, las faltas de los demás y los errores de los demás pasarán a un segundisísimo término. Y tus impaciencias, tus críticas, tus juicios ya no podrán ser iguales. Porque intentarás verlo como a ti te vieron desde los ojos de Dios. Y cuarto, ayuda a alguien más a cargar con sus miserias. En una ocasión, un niño desde chico estaba viendo cómo el papá de este niño le pegaba a su mamá, cómo la maltrataba. Y este niño fue creciendo así, con esa impotencia de no poder hacer nada. Hasta que ya estando más grande, ya cuando estaba más fuerte, un día se interpuso entre su papá y su mamá cuando el papá se lanzaba a pegarle a la mamá. Se puso en medio de ellos y le dijo al papá, no le pegues a mi mamá. Y lo que sigue, no me lo esperaba yo. Pégame a mí. Yo estaba esperando, como ya era fuerte, si le pegas te pego. No, pégame a mí. Ayuda a alguien más a cargar sus miserias. No desde tu posición privilegiada, sino desde tu posición de compañero de camino. Porque al haber tocado tu miseria, eres la persona más capaz de ayudar al otro a cargar con las de él o ella. No tengamos miedo, porque por eso existe la divina misericordia. Para que a través de nosotros, él haga su milagro, no nosotros. Permítele a él tocar el corazón de las personas con las cuales tú vives, te encuentras y te relacionas. Así es.